Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como eliminar los recordatorios guardados en Slack, tarea realizada, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. A través de estos últimos años, la aplicación Slack ha venido destacándose como una de las aplicaciones más utilizadas por todo tipo de profesionales en el ámbito del diseño, la programación y también marketing, todo gracias a que con esta herramienta se puede realizar con facilidad una buena planificación de cualquier proyecto, puesto que Slack cuenta con un sistema de recordatorios muy fácil de configurar, pero para esta ocasión queremos hablarte de lo contrario a lo dicho anteriormente, ya que te mostraremos cómo eliminar estos recordatorios guardados dentro de esta aplicación, sea por la razón que sea, así que quédate para que descubras cómo hacerlo. Dentro de Slack es posible la utilización de comandos para realizar distintas acciones, entre estas crear o eliminar recordatorios, el comando recordar es la base para muchas de estas acciones, la configuración de recordatorios en Slack es una tarea bastante sencilla y muy práctica, esto gracias a que cuenta con muchas opciones que te permitirá crear el recordatorio que necesitas para cualquier ocasión o proyecto, dentro de la aplicación Slack nos dirigiremos a cualquier chat que se encuentre activo, dentro del chat en cuestión escribiremos el siguiente comando, barra recordar lista, al presionar Enter nos aparecerán todos los recordatorios que hemos programado, también podemos usar el comando, barra recordar seguido del nombre del recordatorio, en caso de que lo recordemos, así eliminaremos un recordatorio en específico, ahora bien, cuando se muestre el recordatorio en la pantalla de chat, debajo del título del recordatorio, nos aparecerá la opción de eliminar, hacer esto, eliminará el recordatorio de manera inmediata, sin mandar siquiera una pantalla de aviso, al contrario de lo que podemos encontrar en otras aplicaciones, las cuales nos piden verificar la acción un par de veces antes de realizarla. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.